Oye Luna, ve y dile que la quiero y que no dejo de pensar en ella Y con sentimiento, con el que sigue haciendo éxitos, en Nueva York, el infamoso Scrapy y la nueva era, goza Luna, luna amiga, dile que la quiero, que no vivo sin su amor Luna, dile que la espero, por la mañanita junto al río la espero Robaré de tu fulgor, y del día su calor, para pedirle perdón, por solo un beso, un beso de amor Robaré de tu fulgor, y del día su calor, para pedirle perdón, por solo un beso, un beso de amor Por solo un beso, un beso de amor Y ahí va, para el auténtico y original, el Zitabito Beltrán Eso ¡Eeeeh! ¡Wempa! Y en Nueva York, goza Cristian Espinosa, DJ Heavy ¡Wempa! Luna, luna amiga Dile que la quiero, que no vivo sin su amor Luna, dile que la espero Por la mañanita junto al río la espero Robaré de tu fulgor y del día su calor Para pedirle perdón Por solo un beso, un beso de amor Robaré de tu fulgor y del día su calor Para pedirle perdón Por solo un beso, un beso de amor Por solo un beso, un beso de amor ¿Cómo lo goza Ramón Alonso? Y la nueva era en Chelsea Malafama, Malafama Có, 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 có có, 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 có. Gracias por ver el video.